Yo estaba en el espacio, ¿en qué punto? Pero, ¿quién sabe? El espacio es un círculo cuyo centro se halla en todas partes, y su circunferencia en ninguna. Yo estaba en alma y carne en el espacio, libre y poderoso como un ángel. En mi torno bogaban las estrellas, las estrellas gigantes, como una imponderable flota de oro, incendiada en un mar imponderable. Recuerdo de dos soles, verde el uno y el otro blanco, errantes el uno eternamente en pos del otro, buscándose los dos sin encontrarse. ¡Qué esmeralda! ¡Qué diamante! ¡Qué milagro de blancuras impolutas! ¡Qué prodigio de verdes ideales! Recuerdo de un cometa enorme, de verdosas tenuidades, cuya cauda tenía la forma de un alfanje, y que bohemio sideral cruzaba ingrávido las noches inmutables, sembrando acaso gérmenes de vida en planetas distantes. Y recuerdo de un sol sin sistema, solitario coloso radiante, que alumbraba tan solo el vacío, como fuego ya inútil que arde. Y recuerdo de soles extintos, que en siniestro encambre, arrastraban sus negros planetas, en donde pensaron las humanidades. Sus negros planetas helados, sus negros planetas cadáveres. ¡Oh, no sé cómo estoy vivo ahora, después de ese viaje! ¡No sé cómo me atrevo a escribirlo! ¡Rojo Padre Dante! ¡Tú no viste las cosas tremendas que me fue dado ver! ¡Rojo Padre! Surgió una voz de pronto que me dijo, ¡detente! Surgió dentro de mi alma, porque el espacio es mudo. Y me detuve lleno de horrores, y mi mente quiso exhalarse en una plegaria, mas no pudo. ¡Detente! Un sol avanza por su órbita. Pudiera cruzarse con tu ruta la línea misteriosa que sigue, y como pluma que cae en una hoguera, como perla de ámbar, como gota de cera, fundir tu cuerpo en esa fotósfera espantosa. La estrella, en tanto crecía, y a medida que avanzaba, el infinito invadía y se desredondeaba, en tremendas explosiones, en inmensas convulsiones, y yo, viéndola, inmóvil estaba. Pronto mi ángulo visual fue a la estrella tangencial, y aprecié la mole aquella. ¡Cuán terrible, mas cuán bella! ¡Oh, cuán bella era la estrella! ¡Roja Dalia Sideral! Me olvidé de mis temores ante aquella portentosa visión, y cual mariposa que enloquece en los fulgores, quise mis alas quemar en el inmenso crisol. En su pos quise volar. Mas hay, al irlo a intentar, ya había pasado el sol. Un dios misterioso y fuerte, que como juglar divino, en el éter se divierte, lanza y recibe continuo, sus enjambres de cometas, de soles y de planetas, en perenne torbellino. Y a tales juegos, y a tal torbellino, la ilusión de un inglés original, llamó la ley de atracción, de atracción universal. Mas yo que ese juego vi, yo que al juglar admiré, raro canto le ofrecí. Mas raro libro, pensé, y el canto, lo traigo aquí. Y el libro, lo escribiré. Y el libro, lo escribiré.